Lo que quiero hacer en este video es comparar las fracciones 3 cuartos y 4 quintos, y quiero hacer esto de manera visual. Lo que voy a hacer es tener dos copias del mismo entero, esto es un entero aquí, voy a resaltar todo el rectángulo que es mi entero, y abajo de éste tenemos el mismo entero, es un rectángulo del mismo tamaño, y lo voy a resaltar de este color naranja. Y quizá ya se dieron cuenta que he dividido cada entero con diferente número de partes iguales, el entero que está arriba está dividido en 4 partes iguales, ya que a mí aquí me están interesando los cuartos, por lo que este entero lo estoy dividiendo en cuartas partes, y este entero de aquí abajo lo dividí en quintas partes, porque aquí me interesan los quintos, o lo que es lo mismo en 5 partes iguales. Ahora veamos lo que representan 3 cuartos. Este es uno de los cuartos, 1 cuarta parte, 2 cuartas partes, y aquí tenemos 3 cuartas partes. ¿Y cuánto va a ser 4 quintos? Veamos, aquí tengo el primer quinto, 2 quintos, 3 quintos y 4 quintos. Y recuerden que estamos tomando fracciones del mismo entero, estos son 3 cuartos de este rectángulo, y estos son 4 quintos del mismo rectángulo. No tendría caso que hiciéramos esto con formas diferentes o con rectángulos de diferente tamaño, y aquí vemos claramente que estos 4 quintos son más grandes que los 3 cuartos, por lo que 4 quintos es mayor que 3 cuartos, o podemos decir que 3 cuartos es menor que 4 quintos. De cualquier forma, el símbolo que quieren usar siempre se va a abrir hacia el número más grande, 4 quintos. 4 quintos es más grande que 3 cuartos, por lo que este símbolo se abre hacia la parte más grande que es 4 quintos, por lo que decimos 3 cuartos es menor que 4 quintos. 7 quintos es menor que 4 quintos es menor que 5 quintos, por lo que este símbolo se abre. Gracias.